¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Nadie va a ayudarme ¿Por qué? La sangre está en el aire ¿Por qué? Pueden comprarme ¿Por qué? No voy a salvarme Nada nos van a decir, justo antes de salir, al ventano perdón el perro sobre los damelos aquí Y el que tenemos que aprender es quien sabe de perder, ¿cómo lo van a saber? Ahora creo que todo va a ser mal que nada puede, es verdad, pero sé que no es verdad ¡Perro come perro! ¡Perro come perro! ¡Por qué? Nadie va a ayudarme ¿Por qué? La sangre está en el aire ¿Por qué? Pueden comprarme ¿Por qué? No voy a salvarme ¡Si alguien tan olbrado! ¡Alguien tan olbrado! Para siempre ir juzgando Nada que probar Déjanos una vez al fan Casi ya de criticar Si es igual que los demás Cuidado No te vayas a denatar Jódete 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 No tenemos nada que probar 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 Nada que probar ¡Nada sin probar! ¡Hey! Una bala en tu cabeza Lo mío que veo es mi única sentencia Vamos buscando perdón Mientras sembramos miseria Hay muros de piedra Salven hermanos de causas muertas Nunca irás llena en la noche de las sienas ¡Salvanos! ¡Cávanos! ¡Vendimos ganando! ¡Salvanos! ¡Destruyernos! ¡Salvanos! ¡Cávanos! ¡Vendimos la razón! ¡Salvanos! ¡Destruyernos! ¡Vivemos! 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 ¡Juntos en la noche de las sienas! ¡Pincha cerca! 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 ¡Destruyernos! 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 ¡Otro día igual! ¡Nada va a cambiar! ¡Todos quietos en silencio! Nadie gana de esto fuego Dicen que es mejor callar Sal de largo del mil想af Solos quieren condenar Cosas que no voy a sustituir Ante miedo por los atentar Muchos veces la realidad me va a copiar Es la hora de actuar, de no mirar hacia otro lado En el momento de la verdad, estás preparado Es la hora de actuar, de no mirar hacia otro lado En el momento de la verdad, estás preparado Contra el día igual, nada va a cambiar Todos quietos, en silencio, nadie gana, esto fue Mi excusa hasta la vacuna, en mi carrera que nunca gano Hoy como ayer, sin trabajo, ni otro día igual Ahora empieza lo mejor, nos van a dar su solución Como siempre tuyo, nos toca lo peor Otro día igual Otro día igual Es la hora de actuar, de no mirar hacia otro lado En el momento de la verdad, estás preparado Es la hora de actuar, de no mirar hacia otro lado En el momento de la verdad, estás preparado No, no se va a hacer Me gusta, estás preparado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cacho americano, gran velocidad, en la radio yónicas Maleteo, lleno de dinero, ahora no hay vuelta atrás Luchas y hielas detrás de ti, no te pueden atrapar Sabes que si viendes en la cadena, lo temprano volverás Marcas en tus brazos, recuerda tu pasado No ha sido nada fácil llegar hasta aquí A contrarrelo, no completas ningún error A contrarrelo, sin perdón A contrarrelo, no completas ningún error A contrarrelo En tu lugar yo no podías jugar, si no querías quedar atrás Muchos amigos ya no están, no lo debes olvidar Para convertirnos a frontera, has decidido Aliasca, cruz y no pretende siendo de los que no llegarán En la fuerza roja, el tiempo en tu contra No ha sido nada fácil llegar hasta aquí A contrarrelo, no completas ningún error A contrarrelo, sin perdón A contrarrelo, no completas ningún error A contrarrelo, no completas ningún error A contrarrelo, no cometas ningún error A contrarrelo, sin verlo A contrarrelo, no cometas ningún error A contrarrelo No hay salido fácil de ir Ni nada que decir, si en punta de vida se ha aplicado bien No hay historias nuevas, ni nada que contar Si los días en que vivo, no los puedo recordar No hay pecados nuevos, ni nada que hacer Si la fuente del dolor es mi fuente de poder A contrarrelo, no cometas ningún error Si no confío en los amigos, en quien puedo creer Una y otra vez vuelvo a caer Una y otra vez vuelvo a caer Una y otra vez Una y otra vez Mi opción, mi acción Siempre me dirige hacia la autodestrucción Mi opción, mi acción Siempre me dirige hacia la autodestrucción Llevo un camino que no puedo controlar Y la alegría de la vida que no se solía llevar Ya como termina y de nuevo volveré En el fondo del abismo me suelo sentiré Una y otra vez vuelvo a caer Una y otra vez vuelvo a caer Una y otra vez Una y otra vez Mi opción, mi acción Siempre me dirige hacia la autodestrucción Mi opción, mi acción Los errores del pasado vuelven otra vez Y no sé qué hacer Vuelvo a caer Los errores del pasado vuelven otra vez Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Vuelvo a caer Gritos en la noche El fuego en la basura La gente sin dinero Adieres sepultura Una cel sin alas Cumpliendo condena No eres el chaval Dos metros bajo tierra Oh, otra historia de violencia Oh, otra historia de violencia Un barrio perfecto El salvador en una casa Con su propio pelmentero Nadie sabe nada Nadie conoce a nadie Las cartas están patadas Oh, otra historia de violencia Oh, otra historia de violencia La violencia en cada esquina La violencia en cada esquina Esperando su oportunidad La violencia en cada esquina Esperando su oportunidad Cuando nadie rigida Cuando nadie rigida A los inquilentes La cara sonriente Se tiende en el sangre Vuelta arrepentido Si una relación enferma No me encanta Un ritmo Historia de violencia Oh, otra historia de violencia Oh, otra historia de violencia Dicen que estos tiempos no son muy buenos No recuerdo que otros años Tampoco lo fueron Cada vez más pobres Cada día hay más dinero Poca gente en quien puedas confiar Hasta los amigos te pueden traicionar Todos tenemos un precio Y alguien puede pagar Vamos aprendiendo con los años Hasta que llegue el último salto Buscando una segunda oportunidad Vamos aprendiendo con los años Hasta que llegue el último salto Buscando una segunda oportunidad Si te hace tiempo que me he abandonado Las pequeñas guerras no han finalizado Algo falla Siento desconectado Soy un desastre No lo puedo evitar Oportunidades que he dejado pasar No me siento culpable De ver atrás Vamos aprendiendo con los años Hasta que llegue el último salto Buscando una segunda oportunidad Vamos aprendiendo con los años Hasta que llegue el último salto Buscando una segunda oportunidad ¿Dónde está mi amigo imaginario? Hace tiempo que no me hace caso ¿Dónde está mi amigo imaginario? ¿Dónde está? Buena noche le echo de menos Con la piel de plato fuego La fría ya nace, el resto del fila ya lo duermo Poco a poco se acaba el tiempo y no sé qué hacer ¿Dónde está mi amigo imaginario? Hace tiempo que no me hace caso ¿Dónde está mi amigo imaginario? ¿Dónde está? Me dijeron que es un tipo raro No le existe demasiado caso ¿Cuánto más pasan los años? Más perdido, más extraño Todo va, se va a cambio antes del final Seré el ojo en tu vida camuflado La hipocresía que esconde cada brazo Seré las drogas que nunca has probado Seré tu amigo imaginario Seré el odio hacia todos los extraños El asesino que siempre es culpado Seré las voces que nunca has escuchado Seré tu amigo imaginario ¿Dónde está mi amigo imaginario? Hace tiempo que no me hace caso ¿Dónde está mi amigo imaginario? ¿Dónde está? Niñas con talla 26 Y es vomitando su existencia Anorezcas Llevan cadenas de los cánones de belleza Consumidas Destruidas Anasías Calmas perdidas Máscaras, agua, miedos y luego gritan En silencio No nos queda en realidad Solo lloramos Másedad Tus miserias Mis miserias Giran en la rueda De las apariencias Somos marciales Somos marciales No aceptamos la verdad Pocitas de maje Se escondemos la realidad Somos marciales No aceptamos la verdad Pocitas de maje Se escondemos la realidad La salud de esta sociedad Nos alimentan con placebo La juventud en hospital Se intenta huir De ello terbero Condenados Atrapados Cuerpos diseñados Cerebros sanados Máscaras Máscaras A nuestros miedos Máscaras Suelta al espejo Máscaras Para la feo realidad Máscaras A la posibilidad La ciudad Cereza Cuentud Despertina En la soledad Siempre es bueno Lo novedoso Lo que sea lo mismo Porque el otro Lo nuevo es viejo Lo viejo es malo Vemos en anuncios Lo que deseamos Somos máscaras No aceptamos la verdad Pocitas de maje Se escondemos la realidad Somos máscaras No aceptamos la verdad Pocitas de maje Se escondemos la realidad Pocitas de maje 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 Pocitas de maje